Gracias. 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 Aunque sea un diálogo amable. Me acababan de nombrar director del departamento. Antes del nombramiento, tenemos una compañera que es el Instituto de Investigación y Educación, que se pintan las caras de la noche. A mí me encantaban hacer las caras de la noche. Y claro, claro, claro. Estuve que atender a una mamá de la oficina. Ahora ya es como el sol de frente. Y yo, a propósito, hacía esto como para buscarle la mirada. Yo nunca pude. Bueno, eso, con la barba azul yo también me gustaba. No me gustaba ver la cara. Yo le decía. Fue muy chistoso. Nunca me había pasado y me dejé que llamó la atención. Pues sí, yo creo que... Yo creo que por... Hola. Imagínate la impresión para ella que venía a hablar de su chiquita. De su chiquita. Y el director. Y él no me gustó. 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 Y mi jefe en ese momento me habló, el divisional. Y no, Javier, porque estaba atrás. Decía su religión. Y me dijo que cómo era posible que pudiera la barba pintada así. Y cuando ya he llevado voz este proyecto, que está sesentado hace tres años, le dije que nada más hay una norma ser directa de las vacunas. O sea, solamente hay que una norma ser directa. Le dije, porque entonces no te sirvo. No, no te sirvo. No es que yo no te sirvo. Porque yo soy protocolada. Y no hay una seriedad. Entonces le dije, yo no te sirvo. No, no. Pero me dio un poco la barba azul. Sí, sí, su apoyo. Muchos gracias. A mí me parecía divertido. Por eso no estaría mal en llegar a la división. Así que usted lo contaba bien. Es que no sabes, me lo contaba tanto. En ella me gusta mucho que se lo quita un semestre es verde. Y me parecía muy divertido. No, no. No, no. No estaría mal. No me echó una kimonada. Exacto. Uno nada más. O así. Pero no te vas. Exacto. ¿Ya se lo fue? No. Sí, me encantan las presentaciones del asamblementónico de Michelle. Soy feminista. No dio su nombre yo. Mi niña. Además el grupo, ella es tuyo. Hola. Ahorita, ahorita. ¿Cuánto quieres? Sientas. Sí, acordarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida. Y pues bueno, el día de hoy es la tercera edición del ciclo de conferencias por un cambio de mundo. Y que bueno, es preciso mencionar que este ciclo de conferencias se hace con un gran esfuerzo de la División de Estudios Sociales, de la División de Humanidades y Comunicación, del Doctorado en Estudios Críticos de Género, de la Cátedra de Teología Feminista y bueno, de una suma de voluntades que nos pusimos de acuerdo finalmente para que la doctora Rita Laura Segato estuviera entre nosotros. Bueno, les voy a presentar el presidium que tenemos esta tarde. Está con nosotros el maestro Luis Felipe Canudas, director del Departamento de Letras, la doctora Citlany Nuyoa, coordinadora del Doctorado en Estudios Críticos de Género, la doctora Elena Varela, académica del Departamento de Ciencias Sociales y nuestras dos invitadas que voy a pedir en un momento más que nos hagan la presentación oficial. Bueno, pues cada año voces académicas de todo el mundo vienen a nuestra universidad, aquí en México, para compartir sus ideas con la comunidad. Buscamos escuchar mentes plurales y voces diferentes que trazan las rutas para cambiar el mundo en el que vivimos. Para la edición de este año, consideramos insoslayable dialogar sobre las luchas feministas. Las alarmantes cifras de feminicidios en México y las violencias normalizadas e invisibilizadas en el mundo nos exigen repensar y proponer vanguardias desde la academia. Hoy, nos complace tener entre nosotros a la doctora Rita Laura Segato, una mujer que se ha destacado por su lucha feminista, investigaciones sobre las violencias machistas y los asesinatos de mujeres. Le pido, por favor, a la doctora Citlary Nujoa, si es tan amable, de darnos otra cordial bienvenida. Hola. Pues, la verdad me siento muy honrada de estar en esta mesa con tres mujeres muy especiales, particularmente en mi vida y en la vida de muchas personas de esta universidad. Quiero decirles que el doctorado en estudios críticos de género se siente de veras y todos los académicos, los alumnos, las alumnas que ya tenemos a partir de gracias de agosto de este año, nos sentimos muy honrados de estas visitas. En primer lugar, quiero darle las gracias a la doctora Rita Segato. Es un honor contar con su generosidad, con su sabiduría y compartirla. Alicia Elena también es una mujer muy sencilla, sabe muchísimo, tiene muchos conocimientos sobre los temas, varios de los temas que trabaja Rita Laura. Y, pues, la verdad es que las dos son mujeres que comparten sus conocimientos con una gran generosidad. Y, pues, también tenemos aquí a Elena Varela y quiero darle las gracias porque es una de las impulsoras de las políticas de género en nuestra universidad, así como también una impulsora del doctorado en estudios críticos de género. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho, Elena Varela. También está aquí Luis Felipe y quiero darle las gracias porque además de que es mi amigo y con el que estudié letras aquí en esta universidad, ahora coincidimos y me encanta estar con ustedes en esta mesa de verdad. También le agradezco a Violeta su generosidad, su trabajo y sobre todo quiero darle las gracias muy especialmente a Erika, que es la asistente de la coordinación del doctorado, con quien la verdad, pues, no podría haber puesto en marcha todo este proyecto. Ha sido mi mano derecha y mi mano izquierda al mismo tiempo y es fantástica. Muchísimas gracias, Erika. Y también, por último, quiero darle las gracias a Marisa Noriega, a Andrea González de la Cátedra y a Elvia González del Pliego, que son nuestras aliadas, con quienes hemos creado sueños y los hemos puesto en marcha. Ha sido un privilegio trabajar con todas ustedes y muchísimas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Cidlalini. Ahora le pido a la doctora Elena Varela que nos lea una semblanza, por favor, de nuestra conferencista magistral. Gracias, Violeta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me dejaron una tarea, no sé si es un poco complicada, porque primero me dejaron tres hojas, que no sé si son mucho o poco de la semblanza de Rita Segato. Yo creo que a estas alturas presentar a Rita, no sé si es un poco ocioso. Pero voy a aprovechar el viaje, leeré algunas cuestiones, pero además quiero reconocer públicamente, porque me gusta reconocer estas cosas públicamente, que a veces se incomodan, pero que efectivamente estamos en el marco del doctorado, pero también en el marco de Por un Cambio de Mundo, que es un proyecto de esta universidad que pensó traer voces, voces críticas, que pensaran realmente en la posibilidad de un cambio de mundo. Y para quienes no lo sepan, es la primera vez que hay mujeres pensando por un cambio de mundo. Y me congratulo. Por lo tanto, me siento privilegiada de poder hacer esta presentación, porque difícil era pensar en un cambio de mundo si no estábamos las mujeres ahí. Leeré, voy a abreviarlo, porque si leo las tres páginas no escuchamos a Rita y creo que a mí no me quieren escuchar, entonces voy a tratar de abreviar lo más posible la semblanza de nuestra querida, nuestras queridas invitadas, a mí me toca la de Rita, pero posteriormente tendremos la de Alicia Pérez Duarte y Noroña. En lo que se refiere a Rita Laura Segato, nación argentina y ha vivido también en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil. Obtuvo los títulos de Master of Arts y el Ph.D. en el Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast, en Irlanda del Norte, en Reino Unido. Fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia desde el 85 hasta el 2010 y fue docente en los programas de posgrado en Bioética y en Derechos Humanos en la misma universidad del 2011 al 2017. Y es investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. Después de su retiro, lo de retiro es un decir, porque la podrán ver que no ha parado, pero después de su retiro el año pasado, la Universidad de Brasilia le concedió el título de profesora emérita de la institución. No voy a leer sus obras, creo que deben leerlas, de hecho se las aconsejo, vale la pena que lean todas sus obras y si me dedico a leerlas, insisto, poco escucharemos a Rita. Es coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior de Brasil en 1999 y coautora con 41 mujeres indígenas de todas las regiones del país de una primera propuesta de acciones afirmativas y políticas públicas para mujeres indígenas ante el Estado brasileño. Entre 2002 y 2013 colaboró con la Fundación Nacional del Indio Funai de Brasil, ha colaborado desde 2003 con organizaciones diversas de la Ciudad de México y Ciudad Juárez, en especial con nuestras hijas de regreso a casa, en seminarios y talleres sobre feminicidio. Actuó como experta del eje de violencia misógina en el Tribunal de Derechos de las Mujeres, Viena más 20, organizado por Mugarik Gabe y un consorcio de 22 organizaciones en Bilbao. Fue investigador, bueno, pudiera seguir, pero voy a terminar con, en 2014, su nombre fue incluido en la página heroínas.net. En marzo del 2017 fue destacada como una de las cuatro intelectuales representativas del pensamiento latinoamericano por la revista mexicana La Tempestad para su dossier sobre el tema. La agencia española de noticias es global, la incluyó entre las 30 intelectuales entre las 30 intelectuales iberoamericanas más influyentes en 2017. Y en 2018 la Universidad de Brasilia le concedió el título de profesora emérita y las universidades nacionales de Salta y Autónoma de Entre Ríos le concedieron el doctorado honoris causa. Y próximamente, en la semana que entra, recibirá, durante la octava conferencia de la CLACSA, de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Gracias, Rita Laura. Bienvenida. Digo ya que te doy la bienvenida. Llevamos aquí explotándote toda la semana, pero de verdad es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, doctora. Ahora, bueno, me gustaría que el maestro Luis Felipe presentara a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, que ella es una especialista en derechos humanos y en estudios jurídicos de género. Por favor, Luis Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a nuestro panel y sobre todo a nuestro público, porque esto al final del día es para ustedes. En un país en donde el índice de feminicidios el año pasado era de siete y este año ya llegó a ocho feminicidios diarios, no es poca cosa que tengamos una académica extraordinaria que ha abierto el camino de la jurisprudencia, como es la doctora Alicia Pérez Duarte, con nosotros. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de conocerla personalmente, no nada más su trabajo en papel, sino en persona. Estoy muy emocionado por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora sí, procedo a leer esta breve semblanza. La doctora Alicia Elena Pérez Duarte Noroña, que vieron que pimpé ahí su... porque le gusta a Alicia, es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en derechos humanos y estudios jurídicos de género. Tema en el que es pionera, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha publicado varios libros y artículos en temas de su especialidad, impartido más de 500 cursos, conferencias, talleres en estas materias, tanto en México como en el extranjero. Entre otros nombramientos públicos, fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consejera en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y primera fiscal especial para atención de los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, de la PGR. También fue delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura y secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado sobre Feminicidios. Actualmente, además de consultorías tanto nacionales como internacionales en los temas de su especialidad, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde es coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, llamado Cecilia Loria Sabiñón, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la bienvenida por favor. Pues muchísimas gracias, también agradecemos a quienes están siguiendo las transmisiones en Facebook y en diversas plataformas. Pues bueno, sin más, damos inicio a la conferencia magistral de la doctora Rita Laura Segato. Que lo disfruten. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, no es mi estilo, pensaba hablar, pero vengo de una semana muy pesada y voy a leer. De cualquier manera, creo que al final habrá un espacio para preguntas, ¿verdad? Bueno, al concluir la última presentación pública de su vida, en julio del año pasado, mi gran amigo y maestro peruano Aníbal Quijano se despidió de la pequeña y perpleja audiencia que lo escuchaba con un terminante, hemos sido derrotados. Pensé y pensé cómo salir de ese insoluble enigma que venía, quizás por primera vez, sin instrucciones al dorso. Y por un instante sentí que la esfinge me vencía. O sea, muy difícil escuchar a un gran maestro, a un personaje en quien uno, en cuya inteligencia uno confía de verdad, decir, hemos sido derrotados. Hasta que algo dijo en mí, algo habló en mí, que no fui yo, y recogió en vilo a ese pequeño público y a mí misma, que ya nos entregábamos al desaliento. Y algo dijo en mí, hemos escuchado aquí el elogio de la derrota. ¿Por qué? ¿Qué derrota había sido esa? ¿Qué es lo que había sido derrotado? ¿Qué proyecto histórico de qué política había sido derrotado? ¿Qué revolución y qué democracia han fracasado? ¿No ha habido acaso proyectos revolucionarios solamente conducidos por patriarcas? ¿Democracias concebidas exclusivamente por patriarcas? ¿Es posible atravesar y encerrar la prehistoria patriarcal de la humanidad con la conducción de un patriarca? ¿Acaso no nos enseña la historia que ningún patriarcón hará la revolución? ¿Simplemente por qué? Porque no ha podido hacerla. Porque lo ha intentado reiteradamente y no lo ha conseguido. La derrota de los proyectos de liberación que emanan de una historia patriarcal y de un estilo patriarcal de hacer política es lo que ha sido derrotado. Sucede que no hemos intentado aún echar a andar nuestro proyecto histórico, nuestro propio estilo de politicidad, nosotras, las mujeres. Ha quedado represado, o sea, interdictado. Que viene de otra historia, excepto en un lugar. Hay un único lugar, un pueblo, un pueblo conducido hoy por las mujeres, o sea, el Kurdistán, donde las mujeres tienen la conducción de la vida política. En los territorios kurdos, que han entendido que la revolución, en el sentido preciso de un reencaminamiento de la historia en otra dirección, hacia otras metas de felicidad, es de base comunal. Se realiza desde y a partir de las comunidades. Y por eso las mujeres tienen en ese proyecto histórico un papel central. Y lo curioso es que funciona. Pero por lo menos sobrevive. Lo que ya es un milagro, ¿no? En cuatro naciones, distribuido en Irak, Irán, Turquía y Siria, ese proyecto kurdo, ¿no? Guiado por la inteligencia femenina, funciona y sigue. Femenino y masculino no son otra cosa que dos historias que se entrelazan en el largo camino de la especie. No son cuerpos, son dos historias. Las historias de dos posiciones sociales, de dos conjuntos de papeles, de roles. La historia política de las mujeres, su politicidad en otra clave y otro formato, ha sido represada, obstruida, en por lo menos tres etapas de esa historia, en la cual, como otras feministas de diversas formas han dicho antes que yo, el Estado, con su esfera pública, es el último episodio de la historia de la politicidad masculina. Es posible pensar que el primer asalto a las mujeres se dio en el proceso de especiación y consolidó en la salida del neolítico. Solo eso podría explicar el carácter universal del mito adánico. No universal porque se puede decir que se encuentre presente como mito de origen en todas las sociedades humanas, sino porque se encuentra presente en los cinco continentes. La mujer desobedece, comete una indisciplina, muestra un defecto moral y es castigada, disciplinada. La violación hasta hoy reedita, en la perspectiva del violador, ese acto moralizador, disciplinador. Por eso he dicho muchas veces que el sujeto moral por excelencia es el violador. Y sorprende mucho, sobre todo a todos aquellos hombres que pretenden estar a cargo de una superioridad moral. Pero es que el violador se ve de esa manera. Hay muchos ejemplos de esa estructura fundamental. Los Masái en África, los Oona en Argentina, los Xerente en Brasil, los Baruya, tienen mitos equivalentes que reproducen esa estructura de la mujer originaria indisciplinada y disciplinada por los hombres. Como principio o como origen del pueblo, o sea, como origen de la civilización, como origen del mundo, narrada de diferentes maneras en los diferentes pueblos. Como argumento en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, el mito Baruya de la expropiación de la flauta por el descuido de las mujeres, puede ser resumido en una sentencia que se aproxima a la enigmática sentencia de Lacan sobre el falo. Es la mujer, pero el hombre se lo ha apropiado. El hombre lo tiene. La dispersión planetaria de esa estructura mítica que narra el indispensable disciplinamiento de la mujer originaria para dar comienzo a la vida humana es una evidencia de su gran profundidad temporal. Es posible atribuir el segundo asalto a la posición femenina al pasaje de los cosmos tribales precoloniales a los monoteísmos, implantados a sangre y fuego por la colonia, siempre patriarcales y siempre monopólicos, monopólicos, excluyentes, un solo Dios, un solo bien, una sola verdad, una sola justicia, una sola forma de progreso. Los monoteísmos por su carácter monopólico y excluyente de otras verdades han tenido necesariamente una tendencia hacia el fundamentalismo que, como estamos viendo en el presente, amenaza con la guerra faccional no solo del lado de allá del mundo, en el lado del oriente medio, en el lado del mundo islámico, sino también en Occidente y muy especialmente en América. El empuje de la agenda fundamentalista cristiana en nuestro mundo parece manifestar que la agenda multicultural que dominó la escena desde los años de la caída del muro de Berlín hasta el inicio de este siglo parece haber sido encerrada. O sea, yo creo que lo que estamos viendo en nuestra escena latinoamericana y quizás americana entera es el encerramiento, el fin, el cancelamiento de la agenda intermediaria que va desde el fin de la caída del muro de Berlín hasta el presente. Ese tampón, esa transición multicultural ha sido encerrado. Sin duda, la ampliación de la escena bélica del Medio Oriente puede parecer interesante desde el punto de vista del proyecto histórico del capital. La guerra le interesa al capital. El fundamentalismo trae la guerra. Sin embargo, es necesario recordar que los pueblos por un largo periodo y en algunos casos hasta el presente han sabido protegerse y sobrevivir a la inculcación monoteísta por el principio de la no contradicción. Los pueblos han actuado con una lógica particular que suspende el principio de contradicción y se caracteriza por el agregado de elementos de una forma tal en que A y NOA pueden ser verdades no excluyentes. O sea, lo que se ha llamado una lógica paraconsistente. Lo importante aquí es que una maleabilidad pragmática es lo que ha garantizado la sobrevivencia de los pueblos comunales, de estructura comunal. Es imposible no curvarse a la gran argucia estratégica, a la gran inteligencia política de pueblos que han conseguido sobrevivir a 500 años de masacre sin desertar de ser pueblos, es decir, sin desertar de su proyecto de continuar su camino como pueblos, cuando nosotros vivimos en un continente de desertores. Entonces, la manera en que tuvieron de sobrevivir es con esa lógica que admite la contradicción. Puedo ser cristiano y puedo tener un cosmos propio. O sea, esa lógica agregadora y no exclusiva, no excluyente, no monopólica, una lógica de adición, adición, ¿no? de elementos a veces contradictorios, es una lógica también, es una forma de racionalidad. Entonces, a esa segunda ola de opresión de la existencia femenina traída por las nociones de pecado propias de la colonia, de la colonización, sin embargo, no fue conclusiva. O sea, porque formas de existencia no contradictorias, o sea, que no centran las elecciones o en principio de contradicción, ha permitido vivir de acuerdo a la forma incluida por la colonia, o sea, impuesta por la colonia, pero también proteger y continuar de acuerdo a formas de existencia otras, que han de alguna manera protegido la continuidad de esos pueblos. ¿Se entiende? Es un poco compacto, ¿no? Pero bueno. Finalmente, el tercer y letal ataque a la posición femenina, y en especial a su politicidad, resulta de la transición del mundo comunal a la colonial modernidad. Decimos colonial modernidad, siguiendo a Quijano, para marcar la necesidad de la precedencia de la conquista y la colonización para que la modernidad establezca su camino. ¿Por qué? Es muy fácil entenderlo. Hasta el evento americano, o sea, hasta el momento en que América, como una entidad, emerge en la grilla conceptual del mundo, del conocimiento, la validación de todo invento técnico, de todo descubrimiento científico, venía necesariamente del pasado. O sea, tenía que haber una validación por el Vaticano, tenía que haber una validación referida a la Biblia, a las escrituras, que permitían o no, la existencia de esa invención o de ese descubrimiento científico. Entonces, el valor se encontraba siempre en el pasado. La validación estaba siempre en el pasado. Con el evento americano, eso se rompe y la validación viene desde el futuro, lo que también no es tan bueno tampoco. O sea, que venga desde el pasado era un control, un ancla, un amarre, pero que al venir desde el futuro, otros problemas se presentaron. Entonces, la idea de progreso, la idea de descubrimiento, o sea, todo lo que tiene un valor viene después de América de un futurismo, o sea, del futuro. Entonces, ese es un momento de gran ruptura donde se reorgina el mundo, se reorgina la grilla cognitiva con que vemos y podemos hasta narrar la historia. Es imposible narrar la historia de ese evento, de ese encuentro, de esa entrada de unos barquitos del lado de allá al lado de acá. Es imposible narrarla sin conceptos, sin nombres que en realidad son posteriores al evento. Hablamos de que España descubrió América, lo cual no tiene cualquier sentido porque España no existía. España empieza a existir al mismo tiempo que América. España termina de unificar el territorio de la península ibérica en 1492. Quiere decir que España no existía en 1492. ¿Qué me pones? Existía un proceso de colonización al interior, del lado de allá del mar. Entonces, en ese mismo momento también comienza un proceso que es al que el centro de mi argumento se va a referir aquí, que es el pasaje del hombre con minúscula, o sea, el hombre del mundo comunal, de la comunidad precolonial. Es un hombre jerárquico, con mayor prestigio, una posición jerárquica superior a la mujer de ese mundo comunal. Y eso es explícito, es dicho, no hay una jerarquía de prestigios. Ese hombre con minúscula, que es un hombre de sus propias tareas, de sus propias faenas, que son las faenas de lo político, de la negociación política, la conversación con los hombres de las otras casas, de las otras aldeas, de los otros pueblos, después del frente colonizador y después del Estado Nacional. Ese hombre intermediador y el habitante del espacio intermediario, del espacio de negociación y el sujeto de la política, pero no una política en el sentido de lo que entendemos hoy como política. Ese es un espacio entre dos, o sea, ese es un hombre, un hombre con minúscula. Entonces, ese hombre con minúscula, ¿por qué digo con minúscula? Porque es de una parcialidad, de uno, una de las partes de una sociedad, es el hombre comunal, es una de esas especializaciones, uno de los trabajos, uno de los espacios físicos de la vida comunal. Entonces, el hombre con minúscula, es hombre como uno entre otros, uno entre los dos géneros. Ese hombre con minúscula, sinónimo, se transforma entonces en ese proceso de colonial modernización, de tránsito a la modernidad colonial, se transforma en un hombre con mayúscula, sinónimo de humanidad. En ese momento, la humanidad queda capturada por la historia de los hombres. Pasaje del hombre con minúscula al hombre sinónimo de humanidad. Surgimiento del sujeto de enunciación de verdades, de valor universal y de interés general. Última fase de la historia del patriarcado, comprometida por las características arcaicas de la posición masculina, que no es necesariamente una posición de cuerpo, sino una posición de roles en la división sexual del trabajo. El espacio masculino y sus tareas de parlamentación, siempre en un formato protocolar, entre casas, entre aldeas, entre pueblos y más tarde, con el frente colonial y estatal, muta a una esfera política, que no es lo mismo que un espacio político. Esa esfera política que pasará a englobar todo lo que se pretende político. Al mismo tiempo, ocurre una caída abrupta del espacio de la vida de las mujeres, que aunque doméstico, en la vida comunal no tenía desiguales, no tenía, no tenía, y aún no tiene en muchos lugares donde persiste la vida comunal o inclusive en los jirones de comunidad que subsisten en las urbes, el carácter de íntima o privada. O sea, la vida de las mujeres ahí se transforma, todo lo que tiene que ver con nosotras, en algo de carácter íntimo o privado. En la vida comunal, el espacio de las mujeres es dotado de su politicidad y estilo de gestión propio, que pasa a perder en la derrocada final de las mujeres en el pasaje a la colonial modernidad. Se pierde la politicidad y todo lo que tiene que ver con nosotras, con las mujeres, con el espacio que habitamos, con lo que le pasa a nuestros cuerpos, pasa a convertirse en un resto de la política, en un residuo de la esfera pública y del Estado, y nuestro espacio de habitación, digamos, en un imaginario colectivo, que es la casa y el hogar, pasa a ser un espacio absolutamente despolitizado, íntimo y privado. Esa privatización del espacio nuclear es realmente nuestra derrota en este tercer momento de subordinación, en ese tercer ataque a la vida de las mujeres que es finalmente el pasaje a la colonial modernidad. ocurre entonces con la emergencia de la vida nuclear una total residualización de la politicidad doméstica, de la gestión en clave femenina con incidencia en el destino colectivo. Antes, desde el espacio doméstico, había una incidencia en las decisiones que tenían que ver con el destino colectivo. Hoy, el espacio nuclear de la familia no tiene esa capacidad. La vulnerabilidad de las mujeres se vuelve extrema y todo lo que le sucede a las mujeres pasa a ser empujado, secuestrado, atribuido al cuerpo, libidinizado. De esa estructura deriva incluso la dificultad del atravesamiento de la queja femenina a la justicia, la inaudibilidad de su queja a los oídos del Estado, a los oídos de los jueces, y sobreviene allí la minorización y un régimen de identidades políticas minorizadas al que nos hemos curvado de forma inexplicable. O sea, por mucho tiempo pensamos que luchar desde ser una identidad política, desde ser una parcialidad, de que ser una identidad particular era algo interesante. Yo hoy estoy convencida de que fue un error. La estructura dual se transforma así en una estructura binaria. Lo dual y lo binario no son estructuras idénticas, son estructuras muy diferentes. La estructura binaria es la estructura de la modernidad. La estructura binaria es la estructura del uno y sus otros. La mujer pasa a ser el otro del hombre, un defectivo del hombre, el negro, el otro del blanco. La modernidad inaugura la figura de el normal, la norma, la normalidad. Eso no existe en la vida comunal y transforma todas las diferencias en anomalías y ahí quedan atrapadas en esa anomalización que no se puede procesar, que no se puede digerir. A la modernidad le cuesta digerir la diferencia y puede digerirla solamente anomalizándola. Al clasificar y patologizar lo anómalo, lo no normal, introduce la inconmensurabilidad entre el sujeto universal y sus otros, sus alters, que no podrá ser resuelta porque es inherente a su estructura. Es por eso que, como muestran algunas etnografías contemporáneas, en el mundo comunal es muchísimo más fácil y habitual negociar las diferencias, porque no son anomalías, sino simplemente diferencias, no son tipificadas en identidades políticas o en identidades minoritarias, entre las personas que en el mundo moderno ciudadano. La modernidad, con su precondición colonial y su esfera pública patriarcal, es una máquina productora de anomalías y ejecutora de expurgos. Positiviza la norma, contabiliza la pena, cataloga las dolencias, patrimonializa la cultura, archiva la experiencia, monumentaliza la memoria, fundamentaliza las identidades, cosifica la vida, mercantiliza la tierra y ecualiza las temporalidades. Cada una de esas afirmaciones me debería un texto en este caso. Diferentes pero iguales es un lema contemporáneo, pero es una imposibilidad estructural como hemos visto porque ya venimos hace tiempo hablando de diferentes pero iguales, es una imposibilidad estructural derivada de esa anomalización de las diferencias. En los mundos comunales, no transicionales, no afectados por la criogización, se constatan asimetrías explícitas, pero la diferencia es posible sin anomalizarse. Por eso, el lema allí se traduciría en desiguales pero diferentes. La diferencia es posible sin la reducción a una otredad identitaria irreductible como es la anomalía. la estructura binaria decorrente de la transformación del espacio de los hombres en una esfera englobante que secuestra todo lo que pretenda constituirse en expresión de lo político y pasa a representar los intereses de la totalidad de las personas. O sea, ese hombre anterior de su politicidad como uno de los lados de la sociedad, una de las partes de una sociedad dual, como dicen hasta hoy los pueblos indígenas, somos duales, somos dualistas y no entendemos muy bien lo que están diciendo porque entendemos la dualidad como binarismo y no lo es. Cuando pasa a ser esa política, esa esfera englobante que secuestra y pasa a representar todos los intereses de la totalidad de las personas, reducto de un sujeto que enuncia las verdades de valor universal y los discursos de interés general, así como su correlato inescapable de la expulsión de lo político a los espacios de enunciación residualizados, minorizados, es el efecto del pasaje de la vida comunal, campesino-indígena a la vida colonial moderna. O sea, para nosotros hablar en el campo del derecho, necesitamos travestirnos de hombres, de alguna manera necesitamos burocratizar nuestra posición de sujeto, pasamos, necesitamos aprender a hablar en el lenguaje de la burocracia. Es el pasaje de la dualidad como una de las formas de lo plural al binarismo, el mundo del uno, pues el real binarismo, la real binarización, no reside en un mundo de hombres y mujeres concretos, sino en un mundo estructurado por el uno, el normal, el universal y sus otros. Un mundo donde existe un sujeto universal y sus otros y donde existen las disciplinas y los temas de interés general, las finanzas, la política, las relaciones internacionales, la educación, la salud, en fin, los temas de todos y temas de interés particular, ¿no? Las mujeres, los negros, los indios, los LGBTT, y creímos por mucho tiempo que eso era interesante, ¿no? La aceptación por parte de los feminismos de la idea de minoría, de identidad política minoritaria, sin reconocer que por detrás se encuentra la última fase, la fase más letal, violadora y femigenocida del orden patriarcal, ha sido desastrosa. De ahí, o sea, estoy hablando de la estructura que está por detrás de nuestros fracasos, porque lo que quiero entender es por qué, después de tantos esfuerzos en el campo de la letra, tantos esfuerzos en la ley, tantos esfuerzos en las instituciones, mancomunado el feminismo, hemos luchado muchísimo en ese campo, ¿no? ¿Y por qué no conseguí, por qué no hemos conseguido no solamente no hacer disminuir los feminicidios, sino que están en aumento? O sea, ¿qué pasa? Yo lo que intento con esta elaboración, con este análisis, es entender las estructuras que traban, ¿no? Por ejemplo, que la queja femenina llegue al oído del Estado, que un juez pueda realmente escuchar la queja femenina, que el delito contra las mujeres, ¿por qué el delito de las mujeres irremediablemente es, y esto es una categoría que la ha usado en un argumento, en un jury en Argentina, el crimen contra las mujeres no puede dejar de ser un crimen menor, entre comillas, ¿por qué? ¿Dónde está la estructura que nos impide sacarlo de esa posición de crimen menor, justificable, que quiere menos, comprensible, ¿no? De una víctima merecedora de su victimización, hay varias formas en que pasa a ser un crimen menor, ¿por qué? ¿Qué estructura produce ese efecto? Eso es lo que estoy intentando identificar, haciendo el esfuerzo de encontrar esa estructura que está por atrás, y para mí esa es la propia estructura de la modernidad, la propia estructura binaria, donde hay un sujeto universal y sus otros, o sea, y sus minorías, sus anomalías, sus defectivos, sus otros defectivos, que son nada más que el otro del universal. Y temas, como dije, de interés universal, ¿no? Como estos que acaban donde están las plateas llenas de hombres y mujeres, a veces más hombres que mujeres, y luego los temas de interés parcial. Entonces, yo creo que ahí está la estructura binaria y eso es lo que hay que intentar. Por ese camino es que hemos sido derrotados, o sea, por esa estructura que es patriarcal y que representa el último momento de la historia del patriarcado y que conforma nuestros estados y nuestras instituciones, es por ese camino que hemos sido derrotados. Y yo sí creo que lo que se está mostrando hoy, lo que está apareciendo en las marchas, las niñas en las marchas, las niñas pasando noches enteras bajo la lluvia, sabiendo explicar lo que están haciendo, es algo impresionante, ¿no? Hay entrevistas en internet a niñas de 10, 12, 14 años y les van a preguntar por qué están ahí, qué están haciendo, pensando que esas niñas no van a saber contestar y contestan mejor que nosotras. ¿Cómo surgió? ¿De dónde? ¿Dónde apareció esa conciencia, esa inteligencia feminista, infanto-juvenil? Es algo extraordinario, podemos retirarnos con una cierta tranquilidad. Ya nacieron compatibles, ya nacieron compatibles con nuestra insurgencia. Bueno, entonces, de ahí decorre también, de esa estructura decorre también la inaudibilidad del problema de la mujer. Es decir, la violencia que sufre y su imposibilidad de alcanzar amparo jurídico estatal. Ahí habría varios cuentos que los voy a... Entonces, yo creo que lo que está surgiendo, ¿no? Responde a... Primero, esa derrota fue una derrota por ese camino a la que así pude yo reformular y asimilar positivamente la frase final que le oí decir antes de morir a mi maestro. Y lo que está emergiendo es algo que habíamos olvidado, ¿no? Durante los años 60 y 70, un feminismo en el que también comencé mis primeros pasos en el feminismo, la frase era lo personal es político. Y las mujeres hicimos todos los intentos a nuestro alcance para reformar lo personal. o sea, reformamos nuestras sexualidades, reformamos nuestras familias, reformamos nuestra entrada en las profesiones, en el estudio, hasta en las Fuerzas Armadas, reformamos lo personal hasta donde pudimos, pero nos olvidamos del otro lado, no reformamos lo político. O sea, no reformamos el Estado, no reformamos... no despatriarcalizamos la estructura que captura la política, donde está secuestrada la política. Entonces, lo que se ve hoy es esto, está sucediendo porque era indispensable, ¿no? Está entrando en escena otra forma de politicidad. Y esa forma de politicidad viene justamente de la politicidad que se cancela en ese pasaje a la colonial modernidad, cuando la familia se despolitiza, cuando el espacio doméstico se privatiza, se vuelve íntimo y se despolitiza, se depriva de su politicidad que sí traía. Y cuando todo lo que es relacionado con las mujeres se entiende como no político, como residual y marginal con relación a la política y se entiende que la única forma que tenemos las mujeres de hacer política es entrar en el espacio masculino, o sea, entrar en los cargos, entrar a los cargos que se entienden como políticos. Pero hay otra política, sí. Hay otra gestión, sí. Entonces, algo que me he preguntado, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, hemos entregado al Estado nuestra capacidad política. Hemos entendido que para hacer política teníamos que ser capturadas por el campo estatal, que tiene una historia particular y que es la historia de los hombres. tiene esa imagen y semejanza de la figura masculina. Esto lo han dicho los feminismos por mucho tiempo, de que el sujeto de la esfera pública y del Estado es un sujeto hombre, blanco, letrado, propietario y ahí tengo una discordancia, una diferencia con el discurso feminista al respecto de ese sujeto de la esfera pública porque dicen heterosexual y en mi discurso yo no digo heterosexual porque sobre la subsexualidad, como he dicho, no sabemos nada. Son absolutas, es opaca subsexualidad, ¿quién sabe? Ahora, lo que sí sabemos es que es un paterfamilia, es dueño de una familia al estilo romano de allá atrás. O sea, continúa siendo el dueño de un espacio territorial familiar habitado por mujer e hijos. Él es dueño de esos cuerpos, dueño de ese territorio. Eso sí podemos saber, lo que es heterosexual, no. Vamos a ver. Heteronormado, heteronormatilizador, claro. A veces, ¿no? También por todo. ¿Quién sabe? Sí, señor. Ahí está. Entonces, tenemos una situación hoy, lo vemos claramente en Brasil, pero lo vemos, creo que en todas partes. es que en Brasil se está viendo de una forma más brutal, más cruda, más al desnudo. ¿No? Manteniendo una, por ejemplo, una república democrática, entre comillas, nos vencieron en la sociedad. El Estado es democrático y la sociedad es fascista. tenemos la rara situación en que una sociedad fascista vota un presidente. Y eso no es solo en Brasil, es también en Italia, en varios países está sucediendo ese efecto, destacaría Italia y Brasil. Porque se han dado cuenta antes que nosotros de algo que es importantísimo hacer cuenta, que esa guerra no se vence en el Estado, se vence en la sociedad. ¿Cierto? Nosotros no nos dimos cuenta, pusimos todas nuestras fichas y nuestros esfuerzos, todos estos años, el feminismo a vencer en el Estado. Y vencimos tranquilamente, pasamos no sé cuántas leyes, creamos no sé cuántas instituciones, pero mucho no ha pasado. No nos dimos cuenta de aquello de lo cual nuestros antagonistas de proyectos históricos se dieron cuenta. Es en la sociedad que se vence, que se transforma el mundo o se controla el mundo. Tenemos que volver a la sociedad como el primer feminismo. Entonces, lo que ha surgido justamente por esta perplejidad, por este momento en que vivimos de una democracia fascista, quizás por primera vez después del nazismo en que los pueblos votan por presidentes democráticamente, pero que son fascistas, tenemos que considerarlos seriamente, nos vamos dando cuenta de que está en la hora de sacar de la obstrucción, levantar la interdicción que pesa y que ha mantenido represada en la historia la politicidad femenina y empezar a pensar en sociedad cómo es una manera, un estilo femenino de hacer política. ¿De qué hablan las marchas? ¿Cómo es una marcha femenina y una marcha masculina? ¿Qué diferencia tienen? ¿Cómo se expresan en la calle de forma muy diferente las mujeres y los hombres en sus marchas? Y es muy diferente. ¿Cómo hacemos las cosas de las mujeres? Inclusive aquí, ahora, nosotros, en el medio de la ciudad, ya en sociedades, en nuestras sociedades, estoy hablando de América Latina, de lo que queda así, de eso que llamo de juros, jirones de comunidad, jirones comunales en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de resolver las cosas. Y ahí he llegado a la conclusión, he avanzado poco por ahí, pero es por donde me gustaría avanzar. ¿No? La experiencia histórica de las mujeres podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar colectivamente. Una politicidad en clave femenina es no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada. En primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario. No es utópica, sino tópica. Es pragmática y orientada por las contingencias. Nosotros defendemos, resolvemos las cosas a favor del bienestar y de la vida, aquí y ahora de inmediato. Lo negociamos de inmediato. Podemos improvisar. Nuestro comportamiento no es burocrático. Es orientado por las contingencias y la urgencia de resolver los problemas. Se pegan. no es principista en su moralidad. Es próxima y no burocrática. Es investida en el proceso más que en el producto. Nosotras somos mucho más interesadas en el aquí y ahora y en el proceso de hacer las cosas más que en cómo vamos a, qué vamos a dar como producto en el futuro lejano. Y sobre todo, solucionadora de problemas y preservadora de la vida en el cotidiano. Hasta ahí llegué a pensarlo. Creo que hay mucho más. Lo levanto como pregunta. Descubramos en nosotras mismas cómo resolvemos los problemas y demos valor. Debemos crearle una retórica de valor a esa forma, otra forma de gestión que es nuestra forma de gestión de la vida. Muchas gracias, doctora, por esta conferencia. Y bueno, iniciamos el diálogo con la doctora Alicia Elena Pérez Suarte. conste que es diálogo, ¿eh? Y lo primero que le puedo decir, Rita, es que eres terriblemente provocadora. Y provocadora porque efectivamente algo de lo que mis alumnas pueden dar fe es que soy abogada por todos los que han salido y por haber. No pensé en eso. La verdad es que no pensé en eso al traer este texto. Debería haber traído otro texto. No, está bien. No, porque, déjame, déjame seguir. Sí, soy abogada por todos los costados. Sin embargo, soy una abogada anarquista. Si algún hombre se le puede dar a eso que soy. Que precisamente es esta parte. Yo no le llamaría derrota hoy en día. A lo mejor hace seis años, siete años sí le hubiera dicho derrota igual. pero hoy tengo una nieta entonces me niego rotundamente a pensar que es una derrota porque confío en que las jóvenes y que para cuando mi nieta sea adolescente y sea una mujer o sea una mujer madura estas cosas ya hayan podido decantarse. Pero efectivamente desde esto ser abogada por todos los costados la lucha contra las estructuras que están en la ley y que en la misma ley nos dicen cómo nos tenemos que comportar todas las personas que además nos convencemos que sin ese reglamento sin esa ley sin ese protocolo no podemos funcionar pero que pero que ahí en ese protocolo nuestra voz no se oye y nuestra necesidad no está me gusta poner como soy también anarquista me gusta poner casos concretos que pueden ejemplificar esto nos nos dices que efectivamente hemos logrado modificar nuestras vidas nuestros comportamientos nuestras maneras de relacionarnos entre nosotras pero efectivamente la violencia hacia nosotras y conste que no digo violencia de género sino violencia hacia nosotras y le podría poner como las españolas violencia machista porque se oye mejor y es exactamente de qué se trata ahí está también podemos marchar juntas y pedirle a nuestros compañeros que se queden afuera porque es nuestra marcha porque somos nosotras en este en esta transformación que estamos saliendo de la casa del hogar hacia la esfera pública la calle nuestras universidades etcétera pero nuestra nuestra voz no se oye no se oye simplemente no se oye aún a nuestros compañeros solidarios los tenemos que empujar para que se salgan lo mismo sucede cuando vemos todas estas leyes que hemos redactado nosotras mismas intentando traducir ese relacionar la relación entre nosotras para hacerles oír perdóname que te señale a ti pero para hacerles oír y sobre todo cuando tienen toga y birrete sobre todo cuando tienen toga y birrete no hay manera estamos hablando de cosas totalmente distintas no me había puesto yo a pensar que efectivamente estamos intentando desmontar una estructura tan antigua tan arcaica tan intemporal porque si estudiamos la prehistoria ahí está y si estudiamos el futuro tristemente ahí seguirá que es el patriarcado hace algunos años bueno ya ya muchos años muchos años más de 40 me presenté por primera vez en una reunión feminista como abogada en una reunión feminista y les hablé de la familia y el derecho de familia y todas se me voltearon a ver así como estás hablando del patriarcado no estás hablando de las estructuras de poder no estoy hablando del patriarcado eso ya no existe feministas connotadas porque también ese es otro tema por eso es una provocadora déjame tratar de ordenarme en este hace 40 bueno mi hija tiene 41 años entonces hace 42 años fue esta reunión en ese momento cuando las connotadas feministas mexicanas me dijeron que el patriarcado no existía y dije pues qué chistoso qué bueno que yo no soy feminista justo porque lo que yo les llevaba a la discusión o que yo quería llevar a la discusión es como dentro de las familias estábamos repitiendo esas estructuras de poder contra las que estábamos peleando o por lo menos esa reunión era para pelear contra esas estructuras de poder en los sindicatos en las asociaciones en el congreso en el cambio de las leyes aquellos primeros cambios de las leyes penales de los códigos penales para subir los años de cárcel a los violadores en aquel entonces llevar yo un discurso de familia y decir es que la familia como la tenemos estructurada es una historia de poder patriarcal desde luego el patriarcado no existe me sacaron de balance un año después este dije ustedes están mal 42 años después sigo diciéndole a dos o tres de ellas ustedes son las que están mal y por qué digo tengo tan claro por qué son 41 años porque yo me hice feminista el día que nació mi hija en una transformación justo de yo a Lisilena niña de colegio de monjas obediente entre comillas de todo lo que decía papá y por qué digo obediente entre comillas de todo lo que decía papá porque justo en estos en estos pasos de lo de lo binario ¿sí? de ese ser padre mi papá y los otros y en esos otros estaba yo ¿sí? que además era un démonos cuenta lo que está diciendo Rita lo dice en un lenguaje científico pero es vida cotidiana ¿sí? ese padre que tenemos es el que nos dicta que el resto somos los otros empezando por nosotras ¿sí? y nos perdemos en el lenguaje en ese lenguaje y el padre que dice tú que eres niña si estudias primaria y secretaria por si te va mal en el matrimonio el mensaje ya de que tú niña te tienes que casar y tienes que ser madre y tienes que después la vida este por ahí dicen que fue Mafalda la que dijo quítame los calzones para que no se me vean pero la verdad es que yo lo pensé cuando mi papá me decía no te subas a los árboles porque se te ven los calzones no puedes correr porque se te ven los calzones no puedes andar en bicicleta porque se te ven los calzones una de dos o me quitas los calzones para que no se vean o me pongo los pantalones de mis hermanos para que este no se me vean los calzones porque a ellos no se les ven porque ven pantalones un lenguaje son dos lenguajes que finalmente refieren lo mismo si refieren ese esa necesidad que tenemos hombres y mujeres creo yo si ustedes dirán señores porque no me voy no me voy a poner a hablar por ustedes creo yo de transformar está ahí que pasó el pobrecito le tocó pues es el que sí pero allá hay otros y por acá tengo otros y allá hay otros hombres que es lo que necesitamos creo que necesitamos este encontrar ese mecanismo porque efectivamente el patriarcado ha generado sus propias estructuras y ha legitimado lo que nos está oprimiendo a hombres y a mujeres a mujeres desde luego los feminicidios no son más que lo más llamativo de esa opresión nos salimos nos salimos y además véanlo en la prensa Rita lo dice de manera científica la prensa no nos dice nos lo restrega en la cara lo primero que sucede cuando vemos un nuevo asesinato un nuevo feminicidio es lo mala que era ella lo mal que iba en la vida lo mal que circulaba por las calles todo lo malo que hizo Rita dijo algo así como el violador es el referente moral el sujeto moral o el referente moral sí lo mismo sucede la violaron porque se porta mal necesitamos encontrar los mecanismos para que estas ocho mujeres que asesinan diario no se sigan contando y creo que no sé cómo la ves tú si efectivamente tenemos una sociedad fascista que vota democráticamente por un fascista posiblemente podemos encontrar una sociedad de mujeres que sin democracia porque la democracia también es patriarcal el número de votos es el que cuenta el número de manos alzadas es lo que cuenta lo que define en vez del diálogo en vez del ponernos de acuerdo en algo primero nosotras desde luego porque efectivamente dentro de la dentro de en las voces de mujeres también tenemos muchos ecos de ese patriarcado de ese patriarcado que nos limita que nos burocratiza que nos vuelve las otras entre nosotras y luego voltear a decirles a nuestros compañeros varones y ustedes les toca ya hicimos leyes ya hicimos instituciones ya estamos paritariamente en los congresos no hemos tenido una presidenta mujer en México porque porque le tocaba al peje ni modo en esta ocasión pero sí pero ya ya estamos en todos lados sin embargo efectivamente pareciera que no avanzamos pareciera que estamos derrotadas insisto sin sin creer sin darme por vencida todavía haciendo un llamado a que hablemos en otro lenguaje sugiero por ejemplo quitarnos las etiquetas de encima yo también como Rita digo el hombre blanco judio cristiano te faltó lo de judio cristiano en América Latina sí este hombre blanco judio cristiano este capitalista con carro último modelo a la puerta este cuarentón entre los 40 entre los 45 y 50 más o menos sí desde luego que sí sí y heterosexual sí heterosexual a veces la verdad es que me da igual me da exactamente igual este patriarcado para dividirnos para restarnos fuerza nos está colocando etiquetas y creo que la única manera de quitarnos las etiquetas de encima es también reconocer que el patriarcado nos ha premiado con privilegios y las que estamos aquí somos mujeres muy privilegiadas me parece que a la mejor oyendo a las mujeres que hablan otros lenguajes más allá del privilegio podrían y ser solidarias con ellas conste que te tomo la palabra y no digo sororales con ellas eso fue la hora de la comida solidarias con ellas a la mejor podríamos empezar a desmontar deconstruir desarticular como le quieran decir esas hondas raíces de esta estructura que tienen nuestros estados nuestra democracia nuestras leyes nuestras maneras de ser y hacer las cosas si ahí están las leyes que sostienen el estado desde luego pero esas leyes no son nuestra voz pero tampoco son las voces de los migrantes que están trasladándose a lo largo de todo nuestro país para intentar llegar a Estados Unidos y tristemente tú refieres en en la en el ejemplo que nos das a Brasil ¿sí? una sociedad que vota fascista que votó un fascista México que es un país que se queja profundamente de cómo nos tratan en Estados Unidos como espaldas mojadas y las cosas que les hacen a nuestros paisanos y paisanas cuando cruzan la frontera está haciendo eso y más con esta éxodo de hambre que no es el primero que tenemos en México pero sí es el primero que tenemos con un presidente en Estados Unidos también fascista claro estamos respondiendo igual ¿se fijan? lo que dice lo que nos nos dijo Rita en su conferencia tiene ejemplos reales para donde volteamos ya les hablé de de lo que es la violencia machista ya les estoy hablando de las leyes en los códigos familiares y todo en todo eso ahí está ahora nos toca seguir avanzando y a mí me parece que no sería tanto la desmontar lo político o transformar otra sí yo es más yo lo tiraba a la basura sí y hacía otra cosa aquí ya no es una cosa de de construir en el sentido que le dan de ir quitando los conceptos semánticos para llegar al fondo de la palabra sino de plano la parte política la de la polis ¿sí? no nos está funcionando y regresar a la comunidad sería maravilloso lazos o lasco no retejer lazos retejer lazos con 22 con 22 millones de personas en un valle no pero las ahí bueno bueno entonces sí 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 no porque solo solo una pequeña cosa cuando Quijano se refirió en esa última frase que le escuché vivo decir que hemos sido derrotados se refiere al camino de las izquierdas el polo crítico ha sido derrotado entonces lo que yo me veo aprisionada de ese veredicto sentencia fúnebre ¿no? hemos sido derrotados es desesperante ¿no? pero entonces ahí lo que entiendo hemos sido derrotados ¿de qué derrota? de la derrota estatal o sea de la derrota ciudadana de la derrota de la sociedad ciudadana entonces es una entre entre muchos caminos posibles ¿no? entonces digo busquemos otro camino de la política nosotras las mujeres porque y lo puedo decir porque se vio en las calles porque se ve en los discursos de las muy jóvenes es posible entonces construir una politicidad que no pase que no coloque todas sus fichas al campo estatal no no es totalmente yo soy bastante rebelde ¿no? pero he trabajado en mí dentro de mí los purismos ¿no? un camino anfibio hemos abandonado totalmente el camino de la de la transformación de nuestro entorno en la propia sociedad a eso voy justo justo en ese en ese punto y esa es la invitación o sea que veamos esa parte si pareciera difícil muy difícil regresar a lo comunitario sobre todo en un 22 millones de personas en un valle somos demasiadas personas pero creo que si podemos abandonar de una vez por todas el individualismo que es eso el ciudadano la relación estado individuo que no hemos visto todavía un estado devolvedor porque no encontré está en un texto mío no le encontré otra palabra restituidor de fuero comunitario exacto de protector de la vida comunitaria donde yo hablo de que en la ciudad nosotros en América Latina tenemos todavía jirones de comunidad jirones de comunidad hay pedacitos así sueltos desde ahí retejer y caminar pero no pero es absolutamente el enemigo del estado es la comunidad porque claro lo vemos hasta en Bolivia con su proyecto plurinacional al final el estado se reveló un entrave se me sale el portugués porque estoy cansada se reveló un obstáculo para el camino de las historias comunales es curioso pero es así porque es una entrega de una parcela de poder de una parcela de decisión la poder el estado recordemos y si no veamos la historia que el estado se crea supuestamente para darnos seguridad a los pueblos los pueblos entendidos como las comunidades es decir los pedacitos de casas que había en los caminos uno de los grupos de agentes que había en los caminos a donde el castillo del señor feudal no llegaba más que después de dos o tres jornadas a caballo se crea el estado justo para darle seguridad para que no haya asaltos asesinatos quemas robos y demás a todas esas pueblos y nos convierten en ciudadanos o en masculino pero en lo individual a mí ciudadano y es más las boletas todavía en la UNAM el maestro tutor no yo soy en todo caso tutriz en todo caso por favor si no le quieren poner tutora porque no hay tutora pues pónganle tutriz fui según los anales de la historia del tribunal superior de justicia hoy de la ciudad de México fui magistrado y yo juro que nací niña y sigo siendo niña o sea pero es el ciudadano el individuo en lo si si logramos tejer lazos de comunidad claro eso en pequeño las pequeñas comunidades nos podemos dar la seguridad que el estado no nos está dando es que por ejemplo la comunidad en el mundo comunal no existe el feminicidio exacto es imposible con ese espacio doméstico atravesado por mucha gente o sea habitado por mucha gente ciertas conductas de agresión a la mujer son imposibles porque hay un ojo colectivo que mira ahí el estado no puede se ha mostrado que no puede hacer esa protección de las personas sobre todo las mujeres y los niños porque porque la vida de la mujer es también vivida asfixiada o sea sofocada secuestrada en un reducto ¿no? que es un reducto que no es político que quedó afuera de la política y que es privado y que es íntimo que es la familia esa familia eso que conocemos como familia no es universal hay otros modelos de familia donde realmente los lazos entre las personas impiden ciertos excesos de crueldad y de muerte ¿no? también la comunidad es sofocante por sus reglas jerárquicas pero lo que pasa es que eso está en el tiempo una de las equivocaciones más grandes que cometemos es pensar que existen pueblos de historia o sea del occidente Europa y pueblos de costumbres entonces que la comunidad se repite a sí misma todo el tiempo con costumbres esto es una visión racista de los pueblos de la racista de la diferencia entre los pueblos no existen pueblos de historia y pueblos de costumbres todos los pueblos están en la historia eso lo han lo han razonado muy bien y lo han expresado bien las mujeres de Chiapas y ahí que lo leí en escritos de antropólogas sobre las mujeres de Chiapas o sea cuando el pueblo se mueve las mujeres también se mueven dentro del pueblo o sea el viento de la política el viento de las aspiraciones y de los cambios atraviesa a todos al pueblo como pueblo y a sus partes y a sus partes que lo componen por ejemplo entre ellas las mujeres el grupo de las mujeres entonces todas las mujeres están en cambio siempre recomiendo creo que lo hice aquí en una de las conferencias que habría a la tarde una película que para mí es la doy siempre en mis semestres antes de jubilarme naturalmente la doy que se llama Mola B es una Mola B es una película de un director senegalés que ya falleció que se llamaba Ousmane y es una clase de derechos humanos porque es como una comunidad de Burkina Faso una pequeña aldea sale de la práctica de la de la esa palabra nunca la consigo recordar la práctica de la mutilación genital pero no desde afuera no por la misión civilizatoria del occidente no por una ONG alemana holandesa que llega y le dice lo que tiene que hacer porque eso no llega muy lejos sino por las políticas de las propias mujeres que van que consiguen destruir la costumbre entonces claro expuestas a la radio expuestas a discursos que son de afuera de la comunidad sí pero es usando prácticas propias un elemento del sistema de creencias lo que se dispone para el poder de las mujeres al interior de la comunidad que ella y además muestra muy es una clase es una clase que muestra de una forma un poco esquemática sí la politicidad de las mujeres desde el interior de una de una comuna de una es maravillosa entonces de la deliberación las que son a favor y contra porque hay un debate no estamos de acuerdo por ser mujeres no tiene que haber una idealización hay un debate interno hay hay discusiones después como ellas llevan a la agora colectiva frente a los hombres cómo va transformándose la comunidad pero desde adentro y eso siempre ha sido una realidad o sea un antropólogo que vuelve como me ha pasado a mí antropólogo ¿ves? que vuelve a la comunidad que estudió diez años después no encuentra lo mismo que estudió está siempre en movimiento yo te doy un caso concreto tú hablas de mutilación sexual femenina yo te hablo de violencia machista al interior de la familia que tiene que ver también la violencia machista cuando decimos es que al interior de las familias y las comunidades podemos desarticular y hablamos de otras maneras y no feminicidio aquí volteamos a verte y te decimos que qué pero si el 70% de los feminicidios se dan en el entorno familiar en nuestro país el 90% de las violaciones se dan en el entorno familiar sin embargo también tienes razón hay una comunidad me consta porque participé de ese cambio por puritita casualidad no crean que mi anarquismo dentro del derecho me lleva a hacer trabajo de campo como si fuera antropóloga no puritita casualidad pero esta es una comunidad huejutla del municipio de huejutla se llama Coyolcintla una comunidad náhuatl en donde las familias están integrándose y desintegrándose cada semana porque los hombres desde los 15 16 años hasta muy adultos se van del pueblo a trabajar a donde pueden y regresan invariablemente los viernes absolutamente ahogados de borrachos este a pues la reposición de las fuerzas a comer bien a que los atiendan bien a que sus mujeres los sirvan etcétera y generalmente en estos en Coyolcintla ese fin de semana eran fines de semana de sangre porque llegaban sí borrachos pero también con machete en mano y si las cosas no les parecían pues para qué les sirven el machete y para qué les sirve el pene para ordenar a las mujeres que se quedaron todas las semanas solas hasta que platicándolo entre mujeres encontramos y ahí me incluyo una costumbre del pueblo de la comunidad una costumbre del pueblo que es amarrar al que se porta mal esa es la sanción no hay cárcel en el pueblo sí lo amarran a un árbol y hay que pase la noche por lo que haya porque se robó una gallina porque le quemó la cosecha por lo que sea lo amarran y pensamos por qué no los amarramos cuando lleguen borrachos y gritando y todas las señoras la discusión se dio y cómo le vamos a hacer si son más fuertes pues volteamos a ver a los hijos e hijas una comunidad con un montón de hijos cada mujer la que menos tenía era seis en aquel entonces este niños para qué los queremos verdad los niños llegaban y tacleaban al susodicho varón lo amarraban para no dejarlo a la intemperie lo metían amarrado al petate para que ahí descansara el su alcoholismo y al paso de un año un año nada más dejó de haber violencia en esa comunidad y sigue sin haber violencia esto fue en el 2003 2004 más o menos sigue sin haber violencia machista en esa comunidad incluso incluso están corriendo la voz hacia las comunidades vecinas y parece que ya hay otras dos que están haciendo exactamente lo mismo claro porque fíjense una cosa hemos entregado nuestra vida al Estado sí le hemos entregado no entonces al estilo norteamericano tenemos un abogado en la almohada o sea me quemé con el café que me vendió McDonald's abogado fue un caso real mi marido me insultó para que salga del baño rápido abogado yo creo que le hemos entregado la vida al Estado eso también es una forma de entrega patriarcal ¿no te parece? sí hay que generar estrategias en sociedad sin dejarnos convencer de que hay formas de violencia machista que no son violencia eso no es cierto si son violencia el acoso es violencia y es el primer origen del feminicidio si no lo paramos llega feminicidio pero es cierto el Estado no nos oye no nos oye entonces tenemos que encontrar otros mecanismos y los podemos generar y más si trabajamos convencidas de que no se trata de una lucha de poder entre nosotras sobre nosotras sino una lucha de que por nuestra vida por nuestra seguridad y bueno ahora si vente por todo claro por la humanidad por la humanidad me parece que esa sería no vamos a poder desmontar el Estado pero si podemos desmontar el mandato de masculinidad exacto es lo que iba a decir exactamente pero si le podemos quitar el apellido del Estado patriarcal es decir el mandato de masculinidad no es necesario que tenga un mandato de femineidad porque también nos convertiríamos en ponernos etiquetas por todos lados pero si de un mandato de humanidad claro de pluralidad mi valor central por lo menos para mí el valor que me guía en el centro es el pluralismo un mundo sin hegemonías que bien estamos vieron bueno pues ampliamos porque soy anarquista también excelente pues ampliamos el diálogo los escuchamos si hay alguna pregunta por favor por ahí tenemos micrófonos le pido a la gente del staff que nos está apoyando por favor adelante por favor bueno muchas gracias a las dos y a las personas que han organizado este evento para Rita y Laura o para las dos vuelvo a poner esta pregunta sobre la mesa perdón Rita Laura había hecho esta pregunta me parece que el segundo día del seminario y comentaste que la responderías ayer no pude venirte a escuchar por la mañana pero creo que es una pregunta que es relevante también para esta audiencia y la pregunta sería tomando en cuenta esto de lo colonial moderno si se ha pensado en ponerle también el apellido o adjetivo colonial moderno patriarcal o nosotras desde los territorios feministas decimos heteropatriarcado capitalista colonial moderno que quizá también nos falta reconocer esas partes y ya está muy largo el sistema esa sería la pregunta la primera sé que llevas varios días voy a hacer tres y ya tú elegirás cuál es la que preferirás responder es que no me quiero ir sin hacértelas ya nada más las enuncio la segunda es con respecto a raza y justamente estamos hablando ahora de desmontar el mandato de la masculinidad y pienso que desde los estudios críticos de género nos queda muy clara la categoría género pero bueno en este espacio la mayoría de personas que estamos tenemos un color de piel más blanco que moreno rasgos menos indígenas que más y tenemos un poder adquisitivo que nos ha venido siendo dado desde nuestras familias es decir heredado ¿cómo podemos aunque hablamos de interseccionalidad ¿cómo podemos desmontar los privilegios de raza y clase desde los feminismos? esa sería la segunda bueno basta vale no voy a responder hasta ahí estás equivocada estás equivocada si una persona si un europeo o un norteamericano viene aquí y encuentra una audiencia indígena y negra esa es la manera en que vos estás viendo esta audiencia es el ojo que la ve quien 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 clasifica el ojo blanco clasifica es el ojo racializador la gente de la república dominicana yo voy a la república dominicana y veo que es un país negro sin embargo para los dominicanos los negros son los haitianos es relacional y nosotros muchas de nosotras yo por ejemplo tengo dos padres que nacieron en Europa y una madre que fue hija de europeos tengo plena absoluta certeza que cuando voy a París soy no blanca entonces cuidado con la manera en que nos pensamos blancos porque te vas a equivocar ahora sí seguimos con la pregunta una más yo te puedo contestar a eso de que nos queda claro eso del género me lo podrías explicar otra vez por favor porque a mí ya no me quedó claro vamos o sea a mí siendo mujer vivo en mi cuerpo todos los días lo que significa caminar en la calle y tener miedo que es algo muy diferente de la experiencia supongo de alguien que nació con un cuerpo con formas masculinas me queda clarísimo pero hoy género ya no nada más es eso entonces también tenemos que tener cuidado como de repente le metemos un concepto una etiqueta a algo porque dentro de dos años te van a cambiar el chip y es otra cosa entonces por eso por eso la idea es en la medida tú empezaste poniendo una cosa muy larga colonial moderno patriarcal heteronormado capitalista etcétera etcétera quitemos etiquetas dejemos de pensar en tanta etiqueta para poder definir lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es vivir o luchar por sobrevivir lo demás es efectivamente una estructura que nos montaron y que no las creímos tú me puedes decir es que tú eres blanca 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 leche de ojo azul sí pero si yo te digo que mi bisabuela era indígena náhuatl y que yo la conocí y que yo le puse a su tataranieta en sus brazos no me lo vas a creer por lo mismo yo janco huipil para que no me digan que soy blanca para reconocerme como mexicana otra más etiqueta más el estado México wow bandera tricolor aguilita creo que podemos hacer algo mucho más que escondernos detrás de esos estereotipos porque finalmente son estereotipos desde mujeres con canas con cariño hacia joven crítica sí bueno ahora tengo puedo también por otro camino también no porque pero sí existe la racialización y en real lo que debemos entender es la racialización y quizás es que la racialización y la genderificación no es tan gender no sé cómo decirlo en español pero es la generización son estructuras absolutamente análogas solamente especialmente en el mundo ya colonial moderno lo que pasa es que en el mundo es cierto que hay a ver en la gran historia que viene de la especiación del principio salida del neolítico etcétera lo que es la posición masculina y femenina en real no es tan basada en el cuerpo puede haber un tránsito puede haber un hombre alguien con cuerpo de hombre que se casa con otro cuerpo de hombre y es un casamiento que no es necesariamente de dos hombres sino de dos posiciones eso los antropólogos lo sabemos que muchísimas sociedades amerindias los cunas por ejemplo acá muy cerca tienen han tenido siempre y otros muchos también casamiento entre lo que llamamos hombres pero son casamientos entre dos posiciones entre dos perfiles entre dos roles en fin lo que se altera con el pasaje a la modernidad es la que se vuelve se biologiza esas dos posiciones de una manera en que antes no estaban biologizadas de esa manera es un proceso histórico y la raza es lo mismo o sea la raza en el centro de la perspectiva de colonial o de la perspectiva de la crítica de la colonialidad no está la clase está la raza o sea lo que pasa con la colonia es la racialización del mundo ahí surgen los blancos y los no blancos o sea eso es lo que pasa con el proceso colonial surge una gente a la cual ¿qué es la raza? ¿qué significa que el mundo pasa a ser racializado después del proceso colonial significa y hay mucha gente que no lo consigue entender no, dice porque raza existía en el mundo antiguo los bárbaros no es raza hay guerras tribales hay guerras xenofóbicas hay guerras de conquista hay formas de otrificación pero no raza ¿por qué la raza se inventa con la conquista? porque por primera vez se le atribuye una biología al vencido no solo es vencido sino que está biologizado ahí se cruza el periodo precientífico o sea de los estudios de los naturalistas Humboldt etcétera que ya hay un estudio no se llama biología no es la biología científica moderna pero ya hay un estudio de la naturaleza y hay una naturalización de la posición del vencido entonces eso es la raza o sea y por eso la raza lo que conté en Santo Domingo miramos y vemos razas de formas totalmente diferentes una persona sube blanca en Brasil en un avión y baja negra en Argentina o baja negra en los Estados Unidos entonces es relacional el vencido obtiene una naturalización de su posición de vencido pero con el pasaje a la colonial de la modernidad pasa exactamente lo mismo antes había dos posiciones de género dos papeles laborales dos faenas una división de trabajo sexual pero a veces algunos hombres la experiencia del trans o de la trans existió en el mundo tribal y existe todavía hoy en el mundo amerindio solo que en la modernidad no puede existir porque está biologizada la posibilidad el determinismo biológico sirve surge o sea hay una naturalización de la mujer y sus roles su personalidad el cuidado etcétera que por eso a veces tengo algunas dificultades la cuestión del cuidado porque está naturalizada o sea yo conozco hombres mi compañero es mucho más materno y sabe cocinar mejor que yo yo para el cuidado realmente estoy aprendiendo pero un poco tarde entendés naturaliza nosotros la modernidad naturaliza y entonces ahí la estructura de la racialización y la generalización se vuelven idénticas en el mundo moderno porque aquel vencido la mujer y el negro como vencido se vuelven capturados por su organismo ahora esto estoy de acuerdo si le llamamos heteropatriocados mucho nombre yo prefiero hablar de la colonial modernidad porque es un proceso histórico que nos afecta a todos y afecta entonces a la invención de raza a la generificación biologización de la mujer todo eso es afectado por ese proceso pero yo para mí es satisfactorio cuando pasa la conquista la colonia y afecta a todos esa nueva forma de patriarcado bueno vamos a dar paso a una pregunta más de este lado tenemos el micrófono muchas gracias por las palabras yo soy antropóloga y estoy aquí con dos compañeras que también son antropólogas y que tuvimos la experiencia de vivir en Brasil porque hicimos allá nuestro doctorado en torno a esto yo te quería preguntar más que nada a mí me sorprendió mucho lo que pasó con Bolsonaro en Brasil este caso que estás mencionando que de repente nos encontramos con un movimiento feminista muy fuerte donde salen las mujeres a las calles o sea el río estaba realmente inundado de mujeres que no querían que llegara al poder y de repente vemos que esas marchas resultaron como un proceso inverso y entonces dicen que las marchas en lugar de beneficiar a que vieran a la mujer de que la visibilizaran hicieron que votaran por Bolsonaro me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre eso no vamos a atribuir a las marchas de las mujeres en la victoria de Bolsonaro por favor si no por supuesto no pero bueno yo quería saber qué es desde tu perspectiva que claro o sea tú estás de alguna manera más vinculada con ese proceso que nos dijeras qué es lo que entendiste que sucedió ahí es un proceso mucho más amplio yo realmente hoy en día no tengo ningún ningún escrúpulo más en hablar de la teoría del complot o sea yo sí creo que hay un complot contra México contra el Triángulo Norte de América Central contra Brasil contra todo nuestro continente hay quien agenda nuestra historia gente eminente inteligente grupos de inteligencia perfectamente seleccionada grupos que seleccionan la inteligencia para agendar el poder para agendar cómo no cómo se mantiene se mantiene el poder hegemónico y militar y político mundial sí creo que existe eso no creo que sea posible o sea bueno no voy a entrar en detalles pero yo creo que hay dos ¿cómo se llama? dos conspiraciones donde existe espionaje donde existe elementos que responden a los intereses de esa agenda y que actúan en nuestros países y que son las dos formas de permanente vulneración de las democracias y permanentes formas de imposibilitar la democracia en nuestros países todos de México a Argentina unos son voy a decir algo bestial uno es el crimen organizado que está plantado también yo no puedo dejar de pensar que el crimen organizado no está plantado y las iglesias ultraderechistas o sea el ultraderechismo dentro de las iglesias evangélicas y dentro del catolicismo también hoy la gran grieta que siempre dividió el mundo de la reforma las iglesias evangélicas del catolicismo esa grieta se pasó a otro lugar se mudó se desplazó a otro lugar y la gran grieta pasa hoy por las por los evangelismos y el catolicismo del campo crítico y el catolicismo y las iglesias evangélicas del campo conservador y fundamentalista la grieta se mudó a otra parte entonces lo que pienso por ejemplo me impresiona mucho el caso que este año estuve varias veces en El Salvador y está muy presente en mi en mi pensamiento porque algo que me impresiona es que El Salvador hizo un proyecto de paz hizo unos acuerdos de paz impresionantes ¿no? al final de los años 80 cuando se termina la guerra la guerra represiva el estado autoritario los acuerdos de paz de El Salvador son impresionantes y por ejemplo forman crean una policía impresionante que es una policía formada imagínense la esperanza de paz que forman un cuerpo policía una policía nacional civil que tiene un tercio formado por el Frente Farabundo Martí y un tercio formado por la policía militar represora de los o sea se juntan en una misma policía el Frente de la Guerrilla el Frente Insurgente y el Frente Represor que había hecho destruido cuerpos con total crueldad juntos forman acceden a formar un único cuerpo policial civil y después entra una parte de civiles también que tendrían sus sus propias afiliaciones políticas pero que no estaban que no eran militares ni derecha ni izquierda las buenas intenciones es deslumbrante que un país haya podido hacer eso en ese mismo momento poco tiempo después no es en el mismo momento pero al poco tiempo de ese de ese gesto único Estados Unidos saca de la cárcel a tres mil pandilleros y se los coloca ahí huevo de la serpiente en el medio del país que le crean una situación de sitio interno indestructible para siempre o sea hasta hoy o sea no se puede el país liberar de ese de ese nido de alacranes ¿no? de ese nido violento que le destruye toda esa intención inicial es destruida por eso eso es un complot o no es un complot ¿por qué se hace una cosa así? entonces por ejemplo en mi país en Argentina yo lo cito en el texto de las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres hay un momento en que viene tres generales en retiro norteamericanos a ofrecerle al gobierno que era Kirchner en ese momento Néstor Kirchner le ofrecen una asesoría para la contención de las pandillas ¿no? para poder contener la violencia pandillera y no había pandillas en Argentina en ese momento el gobierno no no hay a los tres años los tuvieron que llamar y uno de ellos era el agregado militar en 1976 cuando el golpe de Videla en Argentina era la misma persona entonces uno bueno esto es una evidencia ¿no? de que por medio de la violencia por ejemplo la violencia en México es sorprendente está destruyendo la democracia con todos los defectos del PRI que los conozco muy bien con todos los defectos pero era la la democracia latinoamericana el lugar del asilo el lugar donde toda persona que huía al final llegaba hasta acá y era recibido bueno ¿con qué consiguieron destruir México? bueno en Brasil ese efecto lo hicieron las iglesias o sea Bolsonaro ganó por el voto cristiano es conspiración pura yo no puedo si me dicen si me convence de que estoy equivocada agradezco tenemos una pregunta a través de las redes sociales Carolina Díaz para Rita ¿cómo podemos dejar de ser desertores? ay eso es una historia linda voy a contar una historia entonces que es lo más que tengo una alumna que es abogada de derechos humanos y entonces vino a ser el maestro era abogada y vino a ser la maestría en derechos humanos que enseño ahí a veces tengo orientándose ahora porque ya me jubilé entonces al final de una clase viene y me dice profesora dice yo quiero escribir una tesis de derechos humanos pero quiero escribirla sobre mi abuela es la abuela como la tuya mi bisabuela ¿y cómo vamos a hacer entonces para escribir una tesis sobre tu abuela en derechos humanos? bueno es así es que en mi familia todo el mundo siempre habla de mi abuelo portugués porque mi abuelo es portugués eso es muy común en Brasil el abuelo portugués a mí me tiene harta entonces pero dice la abuela o sea la mujer de ese abuelo nadie habla de ella jamás no conozco la conocí hasta cuando tuve tres años ella murió y solo sé dos cosas sobre ella una que cuando iba a dar a luz ella se encerraba sola en el dormitorio no dejaba entrar a nadie y daba luz sola ahí yo pensé parto indígena o sea parto vertical y y la otra cosa que sé es que todos mis hermanos son rubios y yo soy igual a esa abuela y ahí entré escuché también algo como que en su familia una cierta discriminación ella estaba teñida de rubia ¿no? entonces escribió ella escribió una tesis yo le puse el título hermoso se llama el derecho humano a la memoria de los linajes no blancos en la familia brasilera lo mismo daría para México lo mismo daría para todos nuestros países y entonces ella fue después después de esa tesis todo ella se transformó hoy es una india uno la ve es una india completa y total y trabaja en el CIMEN que es el consejo indigenista misionario que creo que en español se llama Endepa que es la parte de la iglesia que defiende los intereses indígenas pone el cuerpo y tiene muchos muertos para defender los intereses de los pueblos indígenas ella trabaja ahí como abogada ahora dedicó su vida a esa abuela de quien ella es igual y eso le llevó a sufrir discriminación dentro de su propia familia no en la negrita de la familia porque eso existe dentro de la familia y obedeció al espejo supo mirarse al espejo o sea el espejo le dio la clave de ese hilo de sangre de ese lo que llamo en mi texto los cauces profundos de la raza latinoamericana supo ver esa abuela en el espejo y es muy bonito eso entonces como como desmontar el mestizaje no es un mestizaje genocida vos sos totalmente rubia pero tenés una abuela indígena claro pero en la corporalidad no estás solo en el color que ese es otro error es el cuerpo que habla de varias formas y uno tiene que aprender a verlo y a desmontar el mestizaje genocida que nos dice que nos engaña con la blancura que no tenemos que no tenemos del lado derecho tenemos una pregunta sí soy un poco enfática ¿no? el micrófono por favor yo siempre lo he dicho a ver quien ya tiene el micrófono haga la pregunta y seguimos no hay problema oh pues ya ya llegó ya llegó donde está el micrófono por favor preguntemos ya ah bueno este yo retomando la parte de Rita que decía de ha sido derrotado un modo de hacer política ¿no? con el que inicia y como que es la explicación del texto quisiera saber cuáles serían esas maneras que podríamos identificar también dentro del movimiento de mujeres o del movimiento feminista que han o que están contribuyendo precisamente a eso que usted menciona como entregar al estado nuestra capacidad política ¿no? podríamos decir que esa entrega del estado nuestra capacidad política ha ido en detrimento de nuestro propio avance con los derechos hacia las mujeres ¿no? y también pensar como en estas identificaciones a lo mejor que no nos convienen o que nos están poniendo dentro de las instituciones o dentro del estado que no tenemos como maneras efectivas de garantizar por lo que se supone que estamos ahí otra podría ser por ejemplo estas visiones o estas posturas de algunos feminismos respecto a ser transincluyentes o cuestionar por ejemplo la colectividad de ciertos trabajos estigmatizados de mujeres como la prostitución ¿no? con esta vertiente abolicionista que existe y que pues bueno podríamos identificar a lo mejor que esas podrían ser algunas de las causas que contribuyen o han contribuido a amalgamar o aglutinar esto que usted nos dice que es entregar la política a nuestro cuerpo bueno digo entregar nuestra gestión política y otra y a la par de esa pregunta cuestionar a la doctora Alicia Elena respecto a qué responsabilidad ella siente que tiene precisamente en esta parte de hacer política y de haber hecho política y de haber tenido un diálogo privilegiado con quienes hacen las leyes hicieron las políticas públicas porque también creo que es un momento de reflexión de tomar conciencia y también de decir en qué nos hemos equivocado ¿no? No yo no reniego de todo el camino que el feminismo hizo hasta acá pienso así que en su comienzo años 60 y 70 había un feminismo más de reunión de reunión de grupos de amigas feministas que empezábamos a hablar de nuestra sexualidad más callejero también de marchas de insurgencia de calle luego hubo una captura por las instituciones o sea empezamos a golpear las puertas de las en América Latina de la cooperación internacional en Europa de las agencias de bienestar social buscando recursos y ahí de alguna manera más que conseguir recursos el feminismo fue un poco capturado ¿no? por las instituciones y que ahora vuelve al momento yo veo este momento como una vuelta al principio es una retomada de algunos estilos de lucha que estaban en su inicio y que se perdieron cuando el feminismo se deja institucionalizar o sea se deja convertir en carreras como las nuestras yo no me estoy fuera de eso la carrera académica la carrera jurídica en las profesiones la carrera en la gestión nos dejamos mucho capturar por carreras como feministas ¿no? todas y de repente ahora creo que las jóvenes sobre todo nos están mostrando el camino de vuelta a un primer momento del feminismo que fue más feliz que fue más feliz que el de... entonces no es que abdicar de todo lo que caminamos porque es un poco quizás dialéctico ¿no? ya vimos que podíamos ya estuvimos en posiciones de conocimiento de autoridad no transformamos no erradicamos el patriarcado no erradicamos la primera elección de poder y opresión y secuestro de valor que es la opresión patriarcal no pudimos pero con muchas mujeres confirmamos que podíamos muchas cosas pero no es renegar de eso pero hace falta un paso adelante hace falta ir más adelante una de las cosas que digo inclusive es que la gran diferencia y que tiene de alguna manera ver con esto es que la gran diferencia de las marchas por la familia es que y por eso creo que puedo decir que las marchas por la familia y los fundamentalismos cristianos están plantados ¿por qué? porque las marchas de mujeres hoy tienen 60 años de historia a lo largo de la cual se fue forjando un feminismo se fue forjando una mirada una visión del mundo feminista amistades feministas alianzas feministas fiestas feministas en fin eso todo tiene mucho tiene décadas tiene casi 60 años de literatura feminista y de lucha feminista de varias formas en todas sus diferencias y lo otro en cuatro años lo plantaron apareció de repente quiere decir que no son equivalentes que supieron capturar diversos resentimientos diversas insatisfacciones prejuicios que están en la sociedad muy arraigados en el sentido común lo supieron de alguna manera capturar politizar y ponerlo en la calle como política y como votantes en las elecciones democráticas pero tiene muy poca antigüedad es muy como movimiento político salió de la noche al día y nuestras marchas no entonces no voy a renegar de ese largo periodo lo que sí estamos viendo los límites de lo que fuimos haciendo hasta ahora y viendo que quizás sea necesario hacer una política muy importante con un estilo muy distinto fuera de las instituciones fuera del Estado en la misma sociedad y que ahí va a implicar esto cuidado con los vocabularios puristas con la faccionalismo yo soy de tal yo veo muchos feminismos que están más ocupados de pelear con el feminismo de al lado y callarle la boca y taparle el protagonismo porque la lucha por el protagonismo hoy es asquerosa o sea más que por dinero la gente se descabeza por protagonismo es una cosa horrible es deleznable entonces veo muchos feminismos que están en la lucha territorial este territorio es mío esta palabra es mía no vamos por ahí eso no es no va a llegar muy lejos no estamos muy de acuerdo nosotras con todo y que ella vive en Brasil y yo en la Ciudad de México ya ven ella es antropóloga y yo abogada pero tenemos pero tenemos esa cosa de un feminismo antiguo que se hizo de otra forma y que se perdió alguno de esos valores en el camino y creo que una de las cosas por las cuales lo perdimos en algún lado del camino pero se puede recuperar es justo porque nos dejamos ganar yo sí le diría yo sí le pondría por el dinero mientras no hubo dinero en el trabajo feminista ahí estábamos partiéndonos el alma es cierto en cuanto empezó a haber dinero para la consulta para el proyecto para de repente empezaron a aparecer feministas como hongos se empezó a diversificar el feminismo sin la menor ética feminista porque una de las cosas que tenemos que formular mejor es que es una ética feminista exacto como es una mujer feminista hay muchas mujeres que trabajan en el campo de feminismo pero no tienen nada de feminista son patriarcales desde el buenos días desde ahí a mí me parece que no hay que perder de vista esto porque tiene también que ver con los capitalismos e individualismos Rita le dice protagonismo es cierto pero yo también le veo ahí el dinero que está que está puesto y me remito otra vez a los privilegios si estamos aquí mujeres y si están ustedes mujeres jóvenes aquí es porque hubo mujeres feministas que marcharon por abrir las universidades a las mujeres si podemos hablar si podemos viajar si podemos decidir votar por el voto 65 años lo que sea pero podemos hacerlo digo no hace mucho porque es justamente mi edad no la puedo perder de vista es porque hubo trabajo feminista o trabajo de mujeres por mejorar las condiciones de vida de las mujeres que eso es propiamente el feminismo y creo que dentro de esta concepción que le podemos decir ética o sea buscar mejorar la condición de vida de las mujeres el trans exclusivismo como dice así le pusiste esa palabra ¿verdad? exacto lo sé lo sé lo mismo que gender sí exacto lo mismo que género ya nos acostumbramos a la palabra pero es una traducción del inglés que ahora es categoría sospechosa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sea imagínense una libertad una dignidad una lucha por la igualdad y la no discriminación se convierte en una categoría sospechosa técnicamente pero bueno entiendo el problema y yo creo que tendríamos que volver a tomar esos lentes de mirar el trabajo feminista simplemente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de todas las mujeres porque en el momento en que las mujeres en plural mejoramos mejoran nuestras comunidades mejoran nuestras familias mejoran nuestros compañeros mejoran nuestros hijos el mundo mejora el mundo mejora porque estamos mejorando somos más de la mitad de la población ¿sí? y ahí respondo a tu este interpelación ¿qué responsabilidad tengo con las políticas y las leyes mucha muchísima tanta que llegó un momento en que dije así no puedo y me salí ganaba un dineral como fiscal dineral 250 mil pesos mensuales libres de polvo y paja más una serie de seguro de vida dos carros a la puerta chofer o sea sí pero llegó un momento en que dije así en un estadio patriarcal que no escucha la voz de las mujeres así yo no puedo y me fui y sí soy responsable de los esfuerzos que culminaron en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y de las 32 de las entidades federativas no las hice todas pero estuve en el inicio de la discusión yo no era legisladora pero estuve en la aportación teórica técnica de todo ese tipo de la ley de igualdad de creer lo que hoy es febintra sí anteriormente febim nada más este la monté desde montarla era un escritorio en una oficina y un este basurero que lo volteábamos para podernos sentar y seguir trabajando desde ahí sí muchísima pero efectivamente llegó un momento en que no pude seguir cuando una estructura que no pudiste montar una estructura que incluso con mujeres que son se dicen feministas y perdón ni modo voy a decir nombres y apellidos no importa caso Lidia Cacho fue el ejemplo la cereza del pastel estuvo también Atenco y estuvieron otros más que me tocaron la responsabilidad Atenco Peña Nieto o sea cómo me iban a dejar pasar verdad pero en el caso de Lidia Cacho no era tan golpear tanto al Estado según yo era una mujer periodista que estaba persiguiendo a un pederasta tratante de niños y niñas y de ahí te digo perdón pero la prostitución no es un trabajo sexual la prostitución es una forma de esclavitud entonces en ese en ese contexto Lidia Cacho a ver a ver espérame déjame por eso por eso te lo digo tú lo dijiste tú dijiste bueno yo te digo mi propia posición para mí prostitución es una esclavitud es una forma de esclavitud en ese contexto Lidia Cacho trabaja dice explica y la meten en la cárcel la torturaron yo hice la investigación la torturaron la fueron a detener y todo por callarle la boca para que no siguiera hablando no nada más de su carcuri sino de toda la red de gobernadores es decir del estado sembrados socios de de burdeles infantiles y no tan infantiles que había desde Cancún hasta nuestra frontera con Estados Unidos tanto por el lado del pacífico como por el lado del golfo la investigación estaba ya terminada lista para empezar a las las detenciones cuando la corte la jala me la quita apenas investigación ministerial apenas estaba ni siquiera habíamos consignado al primero de los que ya teníamos bueno los cuatro primeros que ya tenemos como pruebas suficientes y no las quitaron y la que hoy es senadora fue ministra y va a ser nuestra secretaria de gobernación cambió su voto y frenó toda la investigación diciendo una cosa tan absurda como esto si si es cierto le violaron sus derechos humanos a Lidia Cacho pero nada más poquito cuento toda la historia porque es todo un contexto de lucha de trabajo feminista ponlo nada más en la prostitución infantil para que no te mueva tanto tan difícil ponlo nada más en la parte infantil pero todo un contexto de lucha de mujeres por mejorar la condición de vida de las mujeres por sacar a las niñas sobre todo a las niñas de estas redes de prostitución y una que se dice feminista y que estaba con nosotras que estaba yo desayuné con ella para explicarle todo el caso y te respondo a la responsabilidad si yo tuve esa responsabilidad de ponerle a ella sobre el mantel literalmente porque estábamos desayunando todo el caso y explicarle para que termine votando quien sabe por qué razones de estado razón de estado razón de estado eran todos los gobernadores por los dos por nuestras dos sierras madres sierras madres del sur sureste al norte razón de estado es cierto se los violaron pero nomás poquito me fui no puedo no puedo con el estado ya hice todo lo que podía sigo haciendo cositas más chiquitas sigo escribiendo sigo discutiendo sigo viniendo como adolescente a dialogar con Rita Laura pero ya no o sea yo Alicia Elena individua solita ya no puedo necesitamos hombro con hombro sí seguir caminando a la calle de nuevo sí creo tenemos una pregunta más y con eso lamentablemente vamos a ir concluyendo adelante con la pregunta quien tiene el micrófono por favor muchas gracias intentaré ser lo menos rebuscada pero me quedaron varias ideas hay muchos tipos de comunidad por ejemplo la comunidad que se formó después del terremoto o la comunidad de los autodefensas que por cierto ayer que fui a la conferencia del doctor Mireles me di cuenta que era una lucha muy machista y entonces me pregunto cuál es la comunidad que está protegiendo a las mujeres frente a los feminicidios porque retomando una idea que le hemos entregado la vida al Estado y el feminicidio es el fin de la vida de una persona de una mujer y sí y bueno de una mujer claro entonces es el Estado quien está violando y asesinando a las mujeres y debería hablar en plural a pesar de que no he sido una víctima de un feminicidio sí y y sí finalmente como el Estado es el que está violando y matando a las mujeres si se mata un individuo se está matando a una comunidad pero existe una comunidad frente al feminicidio y si es y si el feminismo ya llegó al Estado entonces esta lucha nos está matando es decir el feminicidio es una cancelación de la lucha del feminismo porque un feminicidio es una violación también hacia los derechos humanos y tener un o una abogada cuesta entonces las injusticias o violaciones son un instrumento monetario entre más feminicidios hay incrementa el PIB qué bueno que nos dijo que iba a estar un poco rebuscado pero la ventaja que tiene este tipo de preguntas es que después podemos encasillarlas y trabajarlas de una por una pero así de golpe me permiten nada más contestar unas que otras unas que otras preguntas qué comunidad está defendiendo a las víctimas a las mujeres del feminicidio yo quería creer que la comunidad de mujeres y hasta cierto punto pues somos las que salimos a las calles a protestar y a gritar ni una más con el resultado que nos dicen cosas bastante feas después bueno durante también entonces si hay una comunidad que está trabajando por abatir el feminicidio el problema es que efectivamente también tienes razón en la parte del Estado el Estado no existe más que como una construcción teórica política el Estado necesita para ser considerado como tal una comunidad necesita para ser considerada como tal primero un territorio ese acuerdo a la abundancia que es México ese es un territorio las leyes que lo rigen el gobierno que lo administra y su población sí sí es cierto en tu rebuscada pregunta o idea el feminicida forma forma parte del Estado como también la mujer asesinada la víctima del feminicidio lo es no perdamos de vista eso el Estado no es un lugar donde podamos tocar la puerta abrir y exigir que nos responda sí el Estado no existe sin su población entonces con esto te digo pues sí sí cierto el Estado nos está matando pero nosotras somos Estado también desafortunadamente en el paradigma patriarcal y la idea es intentar despatriarcalizar ese concepto y creo que una de las maneras es precisamente trabajar en lo más cercano en el concepto de comunidades colectivos este sí grupos etcétera creo te dejo la parte antropológica porque eso de las comunidades eso ya es tuyo sí yo lo he resuelto ese problema siempre son resoluciones provisionales o sea no son definitivas en mis textos el texto sobre Ciudad Juárez yo hablo de un segundo Estado o sea de que hay deja un control ahora le llamo de una esfera paraestatal de la vida y paraestatal significa que hay un Estado pero que existe bajo el ala de ese Estado porque no hay paraestatalidad sin estatalidad ¿no? una esfera que controla la vida de sectores crecientes de nuestro continente de formas paraestatal y son varias formas de paraestatalidad y que nuestro continente es particularmente vulnerable a la inflación de esa esfera paraestatal de control de la vida por los defectos que nuestras repúblicas tienen por fundación yo creo que nuestras repúblicas fueron mal fundadas no es hora de hablar de eso pero durante mi curso lo expliqué como yo lo entiendo ¿no? entonces por ese error de fundación por esa fundación ficcional que tuvieron nuestras repúblicas que en realidad fueron los estados republicanos latinoamericanos fueron fundados solamente para recibir la herencia colonial para que una elite triolla para que una elite en territorio pudiera a través de esas estructuras heredar lo que antes la administración ultramarina gestionaba y administraba entonces pasa a las manos de los de acá entonces es un Estado que nunca deja de ser colonial y nunca deja de perder su exterioridad con relación a lo gestionado con relación a lo administrado entonces no son Estados realmente que pertenecen a la sociedad sino son sociedades que pertenecen a ese Estado y son naciones inventadas por Estados nuestras naciones son inventadas una de las primeras sorpresas que tuve cuando llegué a esta parte de acá del mundo es como Guatemala y México no se miran se consideran lo más distinto que existe en ese mundo para quien viene de afuera son dos naciones profundamente vinculadas y emparentadas por los mayas y por otras cosas también entonces pero no no se perciben así eso es el efecto de Estados nacionales mal fundados que inventan naciones totalmente artificiales bueno entonces yo pienso que por esa razón somos muy vulnerables a la inflación como estamos viendo en el presente de una esfera para estatal del control de la vida que quiere decir tiene el propio tiene su propia normativa tiene su propio control de la violencia sus nuevas formas de imposición de sus normas y de sus leyes pero no pero son pero no son otros son para estatales y están profundamente tienen tentáculos primero en Ciudad Juárez lo leí así porque en Ciudad Juárez eso se me pareció transparente a mi análisis de Ciudad Juárez son las que se llame de segundo estado pero con una relación tentacular en el estado o sea tienen tentáculos dentro del estado tienen prótesis que son operadores del estado tienen y también hablo de vasos sanguíneos vasos vasos comunicantes muy bien y regados de contacto con funcionarios del estado cuando voy a escribir ya que voy a Guatemala conozco la América Central ahí si se modifica un poco mi tesis y hablo de una segunda realidad o sea hay una realidad que es la aparente los dineros que pagan impuestos toda la economía a la luz del día o sea y luego una segunda economía y una segunda política y en esa segunda política esa segunda economía están atados los pies de de la política electoral por ejemplo de la finanza la acumulación sucede por ahí o sea hay una acumulación o sea una una acumulación capitalista y una gestión política que están amarrados por esa segunda realidad por esa esfera para estatal estoy abreviando pero pero hubo un momento para mí que fue clave que siempre lo cuento y para mí fue una ruptura enorme de cómo lo pensaba cuando uno de los subtítulos del texto las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres iba a escribir el subtítulo así a la manera en que lo entendí en Ciudad Juárez la captura del Estado por el crimen organizado cuando estaba en la mitad de ese subtítulo me dije no, no es así es la captura del crimen organizado por el Estado entonces en ese sentido el Estado y es una cosa que digo mucho porque me parece impresionante porque en un momento determinado empiezan a aparecer centenas de cuentos narrativas películas seriados sobre Pablo Escobar ¿no nos pareció extraordinario que de repente el héroe el antihéroe pero amado por los públicos porque no hay más Pablo Escobar Pablo Escobar como figura del crimen no existe más el antisistémico o sea el criminal antisistémico no existe más hoy el criminal es el criminal el traficante en fin las varias formas lavado de dinero tráfico de personas tráfico de mujeres trasas blancas para consumo nacional todo eso es es derivativo parte del orden estatal pero no pero a pesar de decir todo eso no digo que es el Estado que nos mata todavía mantengo una diferencia entre el orden estatal de superficie de apariencia la ficción institucional que está cayendo por tierra pero la ficción institucional todavía y la forma en que esa ficción institucional ha tercerizado el control de la sociedad lo ha tercerizado por medio de sectores que actúan dentro de la vida criminal de varias formas ¿se entiende? Sí Bueno pero muchas gracias bueno sin duda nos vamos con nuevos conceptos reflexiones y una gran responsabilidad y bueno nos han dado tantos regalos que nosotros quisiéramos retribuirles a ambas por lo cual le pido al doctor Luis Javier Cuesta por favor que suba y a la doctora Alma Polo que nos apoyen para entregar un reconocimiento a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte en principio ¿cuánto tiene 7 horas por mi? ¿cuánto tiene 7 horas ¿cuánto tiene 7 horas ¿cuánto tiene 7 horas es demasiado es un extractivismo lo voy a tomar yo estoy muy contenta de haberte conocido yo soy más vieja tengo 67 muchas gracias y bueno como ha sido un honor para nosotros que la doctora Rita esté aquí le entregamos la medalla de plata San Ignacio de Loyola un aplauso fuerte por favor ahora me van a tener que pagar el exceso de quizás un regalo viene la tarifa de la maleta de la maleta de la maleta de la maleta esto sí muchísimas gracias Bueno, pues que sea el primero de muchas visitas, Rita, está a tu casa, a la Universidad Iberoamericana. Súper afectuosa. Sí. La Ibero, nunca me sentí tan cuidada. No soy deficiente todavía. Soy vieja, pero me han cuidado casi como deficiente. El doctorado, perdón, también quiere hacerte otro obsequio, Rita, el doctorado en estudios de género. En realidad, Rita, es una cosa que ayer en la noche apareció y me dijo que quiere irse contigo. Pero es muy occidental, pero dice que como tú eres la bruja mayor para el doctorado, que quiere irse contigo. Gracias. Gracias. ¡Ah, Dios mío! Te despiden aplausos. Tenemos un auditorio lleno y de pie, entonces, gracias, Rita, por tanto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y quiero decir que uno de los más lindos regalos que he recibido es haber conocido acá a la... ¡Ay! ¿En serio? Si no, no lo iba a decir. ¿Oíste? ¿Oyeron? ¿Oyeron? Gracias. No, gracias, gracias. Es muy lindo. Mira, yo te había leído porque me tocó Ciudad Fuera. Muchísimas gracias a todos por su presencia y los invitamos a seguir el programa de Por un Cambio de Mundo. La próxima semana tendremos a la doctora Cecilia Palmeiro. Estaremos con el colectivo Fuentes Rojas Bordando por la Paz. Así que, pues, sigamos cambiando el mundo. Muchas gracias y buenas noches. ¡No se va a caer! ¡El parque atacado se va! ¡No se va a caer!